Cuando termines, si quieres, podemos jugar un juego. Of course, claro. Botella borracha. ¿Botella borracha? Sí. Bottle drink. El juego consiste en el que el pico manda y el otro lado obedece. O sea, obedece las órdenes del otro. Todo este lado es tuyo y todo este lado para aquí es mío. Qué divertido juego. Sí, es uno de mis juegos favoritos. Ustedes sigan, sigan. Comido nuez, comido nuez. ¿Pensamos? Yo mando. Tú obedeces. Ok, ¿qué quieres que haga? ¡Chirme! ¿Qué haces? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Papi, te presento a mi enamorado. ¿Tú qué? Mi enamorado. You are my boyfriend right now. ¿Sí o no? Eh, yes, sí, sí. ¿Qué? ¿Ustedes son enamorados? ¿Pero desde cuándo? Desde hoy. Estábamos jugando a botella borracha y se me mandó. ¡Ah! Vamos a la primera vista. ¡Chirme! ¡Chirme! Tenemos que hablar. ¡Tenemos que hablar! ¿Tú no eres muy mayor para mi hija? Ay, papá, yo ya no soy una niña. Además, William está bien alto, pero somos casi de la misma edad. ¡Chirme! ¡Chirme! ¡Despídete de tu enamorado! ¡Tenemos que hablar! Papá, más tarde. ¡Ahora! Yo mejor me voy. ¿Tienes mi número? No. Ahí lo tienes. Call me. Bye, bye. Bye, bye, my love. Shirley. ¿Ahora me puedes explicar qué hacías besándote con ese gringo que yo no conozco? ¿Ah? ¿Qué está pasando? Reina, encontré a Shirley pensándose como un gringo detrás del sofá. ¿Chirley? ¡Felicitaciones!